Sí, este proceso se ha levantado a través del Ministerio de Turismo con la finalidad de que los guías que están haciendo turismo aquí en Machalilla, en el Parque Nacional, en Puerto López, den un mayor servicio certificando justamente la guianza en observación de ballenas. La idea no es sólo dar la capacitación, en realidad se ha hecho ya un libro sobre el turismo de observación de ballenas, lo publicamos, estamos súper felices porque la iniciativa justamente fue para imprimir el libro. Nos acercamos al Ministerio para ver si le interesaba publicar una guía completa de ballenas y delfines en el Ecuador y ellos se mostraron súper interesados. Además de publicar, el Ministerio de Turismo ha publicado ya además rotafolios que se va a entregar a cada guía, son tamaño A4, donde los guías en el muelle, en el puerto, en las agencias pueden mostrar la información de ballenas y pueden seguir hablando, que es súper importante. Lo que queremos es dar una calidad, queremos proteger a los turistas, queremos proteger a las ballenas, queremos que la gente se lleve una experiencia única para que regrese, porque esto es lo que levanta al pueblo, a la comunidad de Puerto López y este proceso se está haciendo en todo el país. Yo voy a ir a Esmeralda, Santa Elena, Machala, en Guayas, porque la idea es justamente que Ecuador vaya cambiando, que nuestra costa vaya mostrando justamente este turismo de calidad y que sobre todo los guías se encuentren capaces de guiar, capaces de manejar con ballenas, que puedan interpretar en el mar lo que están viendo y eso es tan importante. A veces el turista se baja de la embarcación y no sabe ni qué vio, no sabe que fue una ballena jorobada, no sabe que veí de 16 metros, no sabe que pesa 30 toneladas, no sabe que justo vio una madre con su cría, porque los guías están perdiendo esa facilidad, piensan que el ver saltar una ballena ya basta para todo. Y esto es una experiencia y esa experiencia tiene que ser tan innovadora que tiene que hacer que esos turistas regresen siempre y eso es lo que queremos lograr. Agradecemos muchísimo al Ministerio de Turismo la presencia, por supuesto, del municipio. Tenemos un lleno total, en realidad hicimos hasta por cupos porque la gente quería asistir, un montón de gente, pero no tenemos para todos y estamos súper felices porque yo soy de aquí, yo vengo de aquí feliz de esta tierra linda que nos abrió la puerta y feliz de que esto empiece aquí. En todo caso, la observación de ballenas está haciendo en toda la costa, entiendo que aquí hay solo locales, guías locales. Son solo guías con licencia de turismo que están haciendo y que están trabajando en turismo de ballenas. Esto está abierto solo para guías y para especializarlos en observación de ballenas. Son tres días de curso, hay un día en el mar, y o sea, es muy completo. ¿Tres días aquí en adelante? Sí, tres días aquí en adelante. Estamos haciendo con salidas de campo de interpretación, se están haciendo a través de internet, vamos a hacer consultas especialistas de todo el mundo, o sea, donde los guías pueden preguntar, pueden saber, por ejemplo, tenemos a Marcia Angel de Brasil, con el Instituto Vareya Iwarchi, tenemos a Elsa Cabrera del Centro de Conservación de Tazia de Chile. Entonces, tenemos programado horas donde los guías van a hablar con ellas, donde los guías van a poder conversar y decir qué es el turismo responsable en Chile, qué ha pasado en Chile, qué ha pasado en Brasil. Tenemos... Para los turistas y obviamente nosotros como comunidad. Conservando el recurso. Sí, así es. Muchas gracias.